¡Vamos! 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 Emergency Alrededor del mundo Vivir La vida en un segundo Esperar Que se haga el día Para extrañarme Pasar 8,000 Km Yo sé que esa noche a mí me esperaba Volver a la ciudad de la costanera El mar y su pacífica desesperación El mundo se quedó a todo el reloj Me gusta mucho esta ciudad de la costanera Donde la soledad lleva tu voz La playa está vacía, te desea el dolor El amor me distrae más más que una canción Voy a caminar al reino de mi vida La vida y un sueño que esperaba El amor me distrae más que una canción El amor me distrae más que una canción La alegría para extrañarte Esta noche a mil kilómetros El amor me distrae más que una canción El amor me distrae más que una canción